y un bienvenidos una vez más amigos una vez más aquí a este su paso su canal el día de hoy como muchos me lo han pedido quieren que regrese a contar esos chistes pues el día de hoy te voy a contar tres chistes tres chistes se va a contar y todos los comentarios a ver cuál te gusta más o igual que tal vez un chiste y quieres que para la próxima cuenta que existe pues estábamos un maestro de esos de los que casi no se les da ay gilip y gilip y dime que es más rápido el rayo o la luz y en el sol de dice gilip y la la de ria maestro la de ria si si la de ria porque dices que la de ria gilip y gilip no es que el otro día que iba corriendo 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 como rayo cuando prendí la luz ya me ve a cada uno no mames no mames no mames que chistes que chistes este es chiste ay dios mio perdónalo perdónalo no es algo que es lo mames vamos a otro que chiste cortó un chiste cortó mamaaa a los morros ¡Ya no hay bimbo! Y dice la mamá, ¡sí! ¡Allí hay! ¡No hay mamá! ¡No hay! A veces nosotros casi, cuando vamos no encontramos nada La mamá dice, ¡sí! ¡Ahí está! Y dice la mamá Y si voy, si lo encuentro ¿Qué te hago? Mmm Un sanguichito, ¿no? Aprovecharme la cocción ¡No hay mamá! 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 El otro día de mi estaba en el Messenger Y ahí este Un compañero dice, ¡Hola, papelito! ¿Cómo sabes cómo estaba acá? Y le respondo, ¡¿Qué pasó?! Que diga este... Le digo, ¿Qué, qué, cómo está? Y dice, ¡Ah, este! ¡Ah, si sabes hablar, este! Y le digo, ¡No! No hablo Solo lo entiendo Y dice, ¡Ah! ¿Dónde está? Y guarda mi perro No hablan, solo lo entiendo No echan de mierda Bueno amigos, espero les haya gustado este video Si fue así, ya saben regalarme un like Suscribirse Y si gustan comentar Comenten, cual chiste fue el que les gustó O igual, si tú tienes Un chiste que te digas, ¡Ah! Quiero que peguen chipe peludo Comente y lo diga En el próximo video, pues igual Lo puedo hacer en la descripción No sé, no me estoy moviendo nada más Como pendejo, pero... A la descripción pueden, este, comentar su chiste Y yo en el próximo video Hasta ahora, con leyendo Así que ya saben Un like, si no, es igual no es listo Nos vemos en un próximo video Y ya saben, aquí es el programa Bye, 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 bye Bye, 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 bye